en canalos atleco somos deporte y más hola amigos de canalos atleco qué tal bueno ya después de celebrar el día de las madres hoy comenzamos con el deporte bueno también comunicarles de que hoy este día eso de las 7 de la noche luis ángel firpo fue acá de local en lo que es la caldera del diablo la cuna del firpo así que eso de las 7 en punto comienza el partido contra su rival de cuartos de finales como lo es alianza jugo club un equipo blanco que viene por los tres puntos pero con el apoyo de la furia pampera y de toda la afición local de usulután y de todos alrededores y a todo el país también verdad que vienen aquí al estadio vamos a buscar los tres puntos así que recordemos de que ese partido va a ser el primer partido de ida de ahí posteriormente viene el partido donde visitaremos allá en el cuscatlán juega alianza de local para la próxima semana pero ahorita pues lo que importa es llenar el estadio eso de las 7 de la noche no te puedes quedar en casa y vamos todos apoyar a nuestro equipo animado como le es nuestro equipo pampera y en otra información pues el día de ayer martes 10 se enfrentaba como lo ves fast versus platense sacando un gane el equipo platense ya tiene prácticamente un pie adentro de siguientes fase pero todavía que le queda un partido más al equipo fast para lo que es la siguiente fase así que ahorita necesitamos también que todos los pamperos lleguemos hoy esta noche para así llenar completamente la caldera del diablo y estar pendiente del resultado también lo que no podemos ir o que no pueden ir para los partidos que estamos lejos de las tierras pues estar pendiente de las señales de las redes para ver los resultados y también agradecer también a todos los amigos que están pendientes de la señal de que nos afectó ya que que superamos los 10 mil seguidores y eso no estamos a fuerza nosotros para seguir trabajando y estamos pendientes también para que es la programación del torneo local acá en el que se muestra la mañana hoy en la noche le vamos a dar también lo que es la programación completa del de la siguiente fecha acá el torneo sábado y domingo que está llevando a la municipalidad así que pendientes a todos de que ya vamos a dar la programación también para saber cómo van cómo queda la programación para este sábado y domingo así que fútbol de nosatlán no se detiene a los fines de semana tiene una opción para poder divertirse sanamente llevar a toda su familia y poder olvidar el estrés de la semana así que pendientes amigos de que más noches tendremos también en la programación ya de lo que es el torneo osatleco 20 22 que está llevando acá a cabo en osatlán específicamente en el campo las termóperas y que de momento esto ha sido toda la información de este día nos vemos más tardes bendiciones hasta pronto todo